Adam y Bárbara son fantasmas. ¿De qué sirve ser fantasma si la gente no se va de la casa? Los vivos asustan a los fantasmas. Habrá que hacer algunos arreglos. Pero los fantasmas no consiguen asustar a los vivos. Están muertos, no hay que ponerse neuróticos. Así que deciden llamar a Vittelchus. Vittelchus, Vittelchus, Vittelchus. Que no es un fantasma cualquiera. ¡No! Ese es un peligro. ¿Usted sabe asustar? ¿Qué os parece esto? La fiesta ha terminado. ¿Vosotros queréis echarlos de la casa? Yo quiero echarlos de la casa. Pero ahora, viene lo mejor. Empieza el espectáculo. Juega con la voz, desconcierta a los amigos, verás cómo lo pasas. No está mal. Esto es increíble. Un cigarrillo. Oh, no, gracias. Allá voy, guapísima. Garantizado para dar un poco de vida a la otra vida. Michael Keaton es Vittelchus. Soy el fantasma que a todos pasma. Pero antes, porque, no,歪, 밑 Habits. No está Centre. No está mal. No está malvito. No está malvito. No está malvito. Saluda. Lo en 반하�ởqué, sin encuentro. Gracias.